Discutan en grupo si pueden ver los dos riñones de uvita. Imagino que notaron la forma y posición más caudal del riñón izquierdo. Observen la imagen. Y el diámetro de la arteria aorta, pero no en cualquier lugar, sino específicamente a la altura de la arteria renal izquierda. Ambos pacientes con similar sintomatología. Son animales de 9 años de edad que asisten por disminución del apetite, disminución del peso de forma lenta. Abandonando los riñones y siguiendo el tracto urinario tenemos los suréteres. La ecografía actualmente es uno de los mejores métodos para evaluar el ureter. Fíjense como en esta hembra, por ejemplo, tenemos estas pequeñas protrusiones a nivel de la vulva y la vagina externa. Un signo claro de anormalidad. ¡Gracias!